Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por haber venido, porque creo que son unas jornadas muy interesantes. Muchas gracias a Miguel Galdón y a Miguel Rodríguez por haberme dado la oportunidad de hablar para vosotros aquí. Tengo un montón de compañeros fantásticos que han conseguido plazas en otros sitios, pero bueno, me han elegido a mí para hablar sobre lo que es la música en orquesta. Así que voy a intentar contaros mi experiencia. Ya os digo que mi experiencia no es la norma, pero como no lo es ninguna experiencia, quiero decir, yo os voy a hablar de lo que he vivido para que os motive, para que os inspire, para que busquéis con ello otros caminos, quizá, por los que guiar vuestra actividad profesional. Y espero que os ayude. Os voy a contar un poco mi experiencia y al final, si queréis, podéis hacerme preguntas de lo que no os haya quedado claro, de lo que queráis saber y yo, si os puedo ayudar. Encantada. Bueno, pues empezamos. Bueno, me llamo Elsa Sánchez, tengo 24 años y acabo de conseguir una plaza en la Orquesta Nacional de España. La verdad es que ahora miro para atrás y la verdad mi trayectoria, aunque parece fácil y parece que lo he conseguido toda la primera, que he tenido mucha suerte y que soy muy afortunada, que lo soy, pero también me he encontrado muchas dificultades, como todos. No he conseguido nada la primera, bueno, esto sí, pero con un poco de suerte, pero en el resto de mi vida no ha sido fácil. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar música con siete años. No tuve un violín a los dos años en mis manos como algún virtuoso ni nada. Fue una familia muy normal, no había ningún músico en mi familia, con lo cual para mí fue bastante difícil empezar a hacer música, porque ser la nueva en la familia, pues obviamente no tienes a nadie que te ayude ni siquiera a saber lo que es un 2x4, ¿sabéis? O sea, es algo difícil. Entonces, bueno, pues yo empecé con siete años y estudié el grado elemental y medio aquí en Madrid, en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina. Y nada, pues como todos los niños yo crecía muy feliz en el conservatorio, cada día me gustaba más la música, era algo que me aportaba algo diferente al colegio y a la rutina diaria, ¿no? Entonces, me gustaba mucho. Y como todos los niños, llega un día en que llegas a bachillerato, empiezas a tener tus responsabilidades y tienes que decidir cómo enfocar tu carrera, ¿no? Yo coincidió justo que mi segundo de bachillerato coincidió con el sexto de grado medio, que es el último curso de grado medio. Entonces, tenía que decidir qué hacer. No sabía si seguir dentro de la universidad, si tirar por la música, no sabía qué hacer. Entonces, tuve bastantes dudas y, bueno, hablando con mis padres, con amigos y con gente, me dijeron, bueno, si tú estás dudando entre hacer música o hacer una carrera, quizás la música es difícil si la dejas luego volver a retomarlo. Así que, ¿por qué no pruebas un año a hacer música? Y si ves que te gusta, dedícate a ello y si no, pues haz una carrera. Así que yo me hice mi selectividad, la dejé ahí aparcada para en algún futuro poder hacer la universidad. Y intenté hacer las pruebas del conservatorio. Me habían dicho, es muy difícil, ya verás, se presenta mucha gente, es muy complicado. Y yo, la verdad, es que no venía con ninguna esperanza de entrar. Me presenté en dos sitios. Me presenté aquí en Madrid y me presenté también en Zaragoza, porque para tener varias opciones. Y, pues, yo venía en plan diciendo, bueno, si esto es tan difícil, va a ser imposible entrar aquí. Esto es solo para los mejores. Y, bueno, pues, resultó que entré. Me preparé con mucho esfuerzo y entré. Entonces, entré en los dos sitios y decidí quedarme aquí. Así que estudié el superior aquí, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y la verdad es que al principio, pues, o sea, yo decía, no sé si voy a poder con todo, muchas asignaturas, creo que ahora incluso son más. Así que yo estaba muy nerviosa con esto de dedicarme a la música. Pero la verdad es que fue muy bien. Me fue súper bien y dije, pues, me quiero dedicar a esto. Entonces, mi profesor, el primer año, me dijo, oye, mira, van a ser las pruebas de la joven orquesta de la Comunidad de Madrid, de la JORCAM, ¿por qué no te presentas? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a tomar un poco más de contacto con lo que son el mundo de las orquestas. Y dije, ah, pues, es interesante. Quizá me voy a presentar. Me preparé las pruebas y entré. Entonces, aprendí lo que era una orquesta joven, aprendí a tocar una orquesta y me encantó. Me pareció increíble. Y entonces decidí, desde primero de superior, que es cuando entré en la JORCAM, que a mí lo que me gustaba era el mundo de la orquesta, que yo me quería dedicar a eso. Entonces, durante mis cursos de superior, hice pruebas a varias orquestas jóvenes. Me presenté a la joven orquesta de la Comunidad de Madrid, a la JONDE. Hice pruebas también luego para orquestas jóvenes en el extranjero. Me presenté a la EU, a la Joven Orquesta Europea, a la Gustav Mahler. Bueno, estuve cuatro años realmente haciendo muchas pruebas de orquestas jóvenes, lo cual me ayudó mucho a prepararme para esa situación, para prepararte unos pasajes, para prepararte una obra, estar delante de un tribunal. Y si bien es cierto que no es igual que una orquesta profesional y una prueba de una orquesta profesional, sí que te ayuda el hecho de estar ahí delante y verte tú solo, con gente juzgándote, ¿no?, y tener muy poco tiempo para demostrar lo que vales. Entonces, es algo que yo siempre he recomendado mucho. Hacer orquestas jóvenes me parece una experiencia muy interesante. Entonces, bueno, pues yo estuve mis cuatro años del superior y cuando llego cuarto, pues, claro, como siempre, otra vez. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, yo tenía muy claro que yo me quería seguir formando, porque no me veía, o sea, me veía preparada, pero veía que sí podía aprender mucho más todavía. Me veía que no había llegado al límite que yo podía llegar a aprender. Entonces, dije, bueno, me voy a seguir formando, ¿qué posibilidades tengo, no? Entonces, estuve mirando aquí en España y por hace tres o cuatro años, y bueno, yo creo que ahora no ha cambiado mucho, las posibilidades que había en España, pues, son másteres que te ofrecen, que están muy bien, en algunos casos tienen un buen profesorado, pero que prácticamente en todos los casos son muy caros, por lo menos para mi bolsillo lo eran, eran extremadamente caros. Y también tenía la experiencia de amigos que se habían ido a estudiar fuera, que habían probado suerte en el extranjero, que, bueno, pues, tienes que gastarte un dinero también, obviamente, pero quizá con el mismo dinero que te gastas en el máster aquí, en un año, que son lo que duran normalmente los másteres aquí, pues estás dos años fuera, aprendes otro idioma, estás en otro país, vives otra experiencia. Entonces, dije que, para mí, la mejor idea era irme a estudiar fuera. Entonces, estuve mirando varias posibilidades y la que más me gustó, mi profesor también me orientó a ello, fue Alemania, porque es un país que, bueno, todos sabéis que culturalmente está muy desarrollado, que tiene una larga tradición dentro de la música y que tenía muchísimas posibilidades, tienen, ya siempre oímos de las mejores orquestas del mundo, pues, hay bastantes que están en Alemania, tienes más opciones de trabajo, hay buenos profesores. Entonces, bueno, a mí me gustó eso y dije, bueno, pues, quiero intentarlo. Entonces, me preparé lo primero a estudiar idiomas, lo que decía Miguel antes, es muy importante. Bueno, inglés estuve estudiando durante todo el superior y me preparé también a estudiar alemán, que cosa bastante importante, me parece, los que, si hay alguno de vosotros que se está planteando irse fuera a estudiar, el estudiar el idioma del país me parece muy importante, porque luego llegas allí y es totalmente necesario. Entonces, estuve estudiando alemán ese año, que terminaba el superior, y bueno, pues, decidí presentarme en dos escuelas alemanas que a mí me gustaban. Y, para que veáis que no me va todo estupendo en la vida, pues, ese año, cuando terminé, salieron las convocatorias de las pruebas y resulta que las dos pruebas que había echado eran justo el mismo día. Una era a las 10 de la mañana y otra era a las 4 de la tarde. Una era en Hamburgo y la otra era en Leipzig, que están como casi de una punta a la otra de Alemania. Entonces, se me ocurrió la feliz idea de hacer las dos pruebas el mismo día. Me pareció una idea estupenda. Entonces, yo me fui con mi avión para allá y, claro, pues, obviamente no estaba centrada en ninguna de las dos. Llegué muy estresada, me fui a hacer la primera corriendo, quería terminar cuanto antes para coger el tren, ir a la otra ciudad, hacer la otra prueba. Total, que al final lo hice todo a medias y, pues, no me fue bien y, como resultado, pues, obviamente no aprobé en ninguno de los dos sitios. Entonces, claro, pues, yo termino y me veo con el superior terminado y no sé lo que hacer. O sea, yo estaba sin nada, no tenía un sitio donde seguir estudiando, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y dije, bueno, vamos a ver, yo lo que quiero hacer es estudiar fuera, ¿no? Yo quiero seguir formándome y creo que la mejor opción es estudiar fuera. Ahora, pues, si yo es lo que quiero, me voy a preparar, pero el triple de lo que me preparé el año pasado para conseguirlo. Entonces, ¿qué hice? Pues, estuve durante todo un año preparándome las pruebas de acceso para entrar en una escuela alemana. Y estuve mirando varias posibilidades y, en vez de presentarme en dos, como hice el primer año, pues, me presenté en cuatro. Para doblar las oportunidades, ¿no? Pues, sí. Así que eché los papeles para cuatro escuelas alemanas y me estuve preparando durante todo un año solo y exclusivamente el repertorio de las pruebas. Bueno, sí que hice algún bolo, eso os lo tengo que decir. Pero, realmente, dije a muchos que no porque quería estar muy, muy preparada para las pruebas y me parecía importante. Entonces, me dediqué exclusivamente a ello. Y, nada, pues, cuando llegó el momento me presenté y esta vez sí que tuve suerte. Entré en dos de los cuatro a los que había echado y de ellos elegí Leipzig, que es la ciudad en la que yo estaba estudiando un máster. Estuve estudiando allí y la verdad es que, para mí, fue una experiencia estupenda. Bueno, ya creo que os han hablado del estudiar en el extranjero, pero yo os lo recomiendo también como opción porque ya no es estudiar solo, seguir estudiando y conocer otros profesores. Es irte fuera, salir de casa, valerte por ti mismo, que a veces es muy duro, aprender otro idioma y ver otra forma de enfocar la cultura, diferente a la que hay en España, que es muy enriquecedor. Entonces, nada, pues, yo estuve un año y medio estudiando allí, seguí haciendo pruebas de orquestas jóvenes y hice pruebas para dos academias allí. Hice las pruebas de la Filanóica de Berlín para la academista y hice la academia también, eché para la academia de la orquesta de la radio que había en Leipzig. Y en ninguna de las dos me cogieron, aunque estuve preguntando, tuve feedbacks positivos, pero en ninguna de las dos me cogieron, quiero decir, pero yo lo seguí intentando. Y bueno, pues mi objetivo era terminar el máster y después me hubiera gustado hacer, yo estaba haciendo máster de interpretación del violín y me hubiera gustado hacer un máster de especialización orquestal, que era lo que yo quería hacer. Pero en junio del año pasado salieron las pruebas de la Orquesta Nacional y, claro, pues, me dijo un montón de gente, jo, preséntate, yo, claro, la orquesta de mi ciudad y una orquesta de referencia muy buena, yo decía, pues, ¿cómo no me voy a presentar, no? Claro. Entonces, pues, lo estuve pensando mucho y decidí echar la solicitud. Entonces, eché las pruebas y esto fue en junio, pues, durante todo el verano estuve hablando con mi profesor para hacer coincidir el repertorio de la prueba con el repertorio que yo tenía que preparar para el año siguiente para el máster, para tener que estudiar eso concretamente y especializarme en ese repertorio. Entonces, durante todo el verano, pues, estuve preparando las obras que yo tenía que tocar. No estaba tocando ocho horas al día tampoco, estudiaba una o dos horas, pero sí que empecé a estudiar el repertorio de las pruebas. Y cuando llegó septiembre y empezó el curso, pues, lo tenía a medias montado, más o menos, digámoslo así. Había cosas que ya había tocado, el concierto de Mozart, por ejemplo, que te lo piden en todas las pruebas, pues, eso ya lo había tocado muchas veces, eso no tenía tanta preparación. Pero sí que había otras cosas, por ejemplo, se me ocurrió la feliz idea de empezar a montar el concierto de Tchaikovsky y no lo había tocado nunca y entonces dije, pues, qué mejor manera que ponerme una prueba como meta para tocar este concierto. Y claro, pues, yo al empezar septiembre iba un poco pillada con el concierto de Tchaikovsky y entonces me empecé a agobiar y dije, no lo voy a conseguir, no voy a llegar a la prueba en diciembre, no, ni de coña. Y entonces lo hablé con mis profesores. Yo tuve un momento de duda de decir, bueno, no sé lo que voy a hacer, creo que no me voy a presentar la prueba. Y tanto mi profesor de violín como mi profesora de repertorio con piano me estuvieron hablando y me dijeron, mira, tú quieres esa prueba, realmente tú estás segura de que quieres conseguir esa plaza, pues, céntrate en ella y dedícate como si no hubiera otra cosa. Y dije, ya, pero es que va a haber mucha gente que se habrá presentado, yo soy la primera prueba de esta profesional que hago, va a ser muy difícil. Y ellos me dijeron, si tú quieres algo, lucha, ¿qué tienes que perder? No tienes nada que perder, solo puedes ganar algo, ¿no? Entonces, pues, dije, bueno, pues, tienen razón, me voy a dedicar a ello. Y estuve, de verdad, durante dos meses centrada exclusivamente en las pruebas de la ONE. No hice nada que no fuera relacionado con las pruebas, estuve estudiándomelo, me lo escuché, lo preparé de todas las maneras posibles. Y, nada, pues, llegó las pruebas en diciembre y, pues, bueno, yo creía que estaba bien preparada, claro. Así que dije, bueno, pues, hemos venido a jugar aquí y si se puede, se gana, y si no, pues, a casa y a seguir intentándolo. Yo conozco un montón de gente que se ha presentado un montón de pruebas de orquesta y en muchos de los casos no han tenido suerte. Pero es que hay que seguir, la vida es así y hay que seguir intentándolo. Entonces, yo llegué a la prueba y, claro, pues, estábamos inscritos, creo que, 220 personas o algo así para violín. Había cuatro plazas y de las 220 personas, pues, claro, nos presentamos, pues, unas 90. Que eso es algo que me gustaría comentar porque antes no lo voy a haber comentado en la charla, pero bueno. Que sí que es cierto que hay muchas veces que se presenta mucha gente a audiciones de orquesta y sí que es verdad que salen muy pocas plazas para mucha gente. Pero muchas veces utilizamos métodos que están muy bien y que hoy en día están muy en alza como los métodos por internet para echar pruebas de orquestas. Conocemos las páginas web de Mubac o de Audición Café, que ha salido ahora, por ejemplo, o Musical Chairs, que están súper bien y con las que en un clic tienes todas las audiciones de orquesta que hay prácticamente en el mundo, ¿no? Y es increíble. Puedes echar como 30 solicitudes en un día si quieres. Y también yo creo que a veces se peca un poco de echar muchas solicitudes porque como hay que echar todo, ¿no? Y entonces luego me he encontrado a mucha gente que hace las pruebas y realmente te dice, bueno, es que yo para esta prueba en realidad no he estudiado mucho. Bueno, la he echado por echar, pero esta no me la he preparado muy bien. Entonces está muy bien que utilicemos la tecnología y las facilidades que nos ofrece internet para echar pruebas, pero creo que hay que echarlas también con cabeza. Está bien hacer audiciones y hacer muchas audiciones, pero dentro de lo que nosotros seamos capaces de abarcar, porque podemos echar audiciones 30 si luego nos da tiempo a preparar 5. Entonces yo creo que eso es importante saber que hay que centrarse en las audiciones que a nosotros nos interesen o que creamos que puedan ser interesantes. Y eso, es importante hacer pruebas y está bien, no siempre vamos a audicionar para la Finarmónica de Berlín o para la Gebanhaus o para la Chicago, ¿sabes? Chicago Symphony, pero es importante que elijamos bien cómo preparamos las pruebas. Bueno, pues yo me llegué y de los 90 que nos presentamos, tocamos todos, tocamos creo que 5 minutillos cada uno más o menos, estuvo bastante bien y bueno, pues yo toqué relajada, la primera prueba era con biombo, así que no nos veían el tribunal y nosotros los que audicionábamos no nos veíamos. Entonces toqué súper relajada porque dije, bueno, esto es como si estuviera en casa. Y cuando sacaron la lista y sacaron los finalistas y vi que estaba en la final, pues bueno, no me lo podía creer. O sea, imaginaos mi primera audición de orquesta profesional y había pasado la final, pues yo dije, bueno, esto es increíble. Por lo menos me dije, joder, mi esfuerzo se ha visto recompensado. Ya con llegar a la final, bueno, ya me di con un canto en los dientes, no, vamos, yo no creo que en la final pase. Entonces, al día siguiente nos presentamos, éramos 16 en la final. Y estuvimos, pues eso, todo el día, con las pruebas, para acá, para allá, que si caliento, que si lo dejo, tardamos un montón porque se escuchaban a media hora cada uno. Entonces, cuando me tocó tocar a mí, pues la prueba final era pública, con lo cual podía entrar gente a verla. Y pues yo, claro, salí allí y vi un montón de gente sentada, de los cuales yo no sabía quién era el tribunal porque no se veía, solo había un montón de gente. Y aparte del tribunal yo no lo conocía porque yo no conocía a nadie de la orquesta. No sabía, no conocía a nadie, ni de vista, ni de hablar, ni nada, a nadie. Y llegué, pues claro, no sabía, no, no sabía ni dónde estaba el tribunal. Yo llegué, me dijeron lo que tenía que tocar y dije, bueno, pues esto como si fuera un concierto, ¿no? Hay aquí un montón de gente, yo voy a tocar relajada y que sea lo que tenga que ser. Y la verdad es que toqué bastante relajada y de cuando terminaron las pruebas y sacaron la lista y vi que había entrado, pues no me lo podía creer. O sea, una alegría increíble. Bueno, al principio estaba que en shock, no sabía si reírme, si llorar, si no sé. De repente todos los planes que yo tenía hechos ya se acabaron. Ya el máster que yo estaba haciendo en Alemania, bueno, empecé a pensar en todo lo que me venía por delante y bueno, la verdad es que súper contenta, llamé a mi madre llorando ahí y todo. Bueno, lo típico. Y la verdad es que fue una gran experiencia. Es cierto que yo gané las primeras pruebas a las que me presenté. También tengo que decir que no es lo normal, aunque puede pasar, no es lo normal. Pero invito a toda la gente que hacéis pruebas o la que queréis hacerlas que si a la primera no sale, saldrá la segunda y si no a la tercera. Y hay que seguir luchando y son pocas pruebas las que salen y por lo tanto hay que estar muy bien preparado. Obviamente hay que tener un límite que ponerse para hacer pruebas de orquesta. Obviamente no vas a estar haciendo pruebas de orquesta toda la vida. Y yo lo tenía pensado. Yo tenía pensado, bueno, pues si a los 30 años no he conseguido lo que me propongo, que es ser músico de orquesta y no he ganado ninguna plaza, pues quizá haya otras salidas como las que se han hablado aquí en estas jornadas que quizá están bien para mí. No tenemos por qué empeñarnos en algo que igual no es lo que encaja con nosotros. Entonces, bueno, pues esa era mi idea. Entonces, bueno, pues esta fue mi experiencia. Hay muchas otras y ya os digo, cada persona es un mundo. Es imposible poner un esquema perfecto de cómo ganar unas plazas de orquesta. Yo lo que sí os he traído, os voy a traer aquí, son tres consejos que para mí creo que son importantes para una prueba de orquesta. Bueno, el primero de todos para mí es el trabajo y creo que es el 90% de lo que hay que hacer para una audición. Prepararse las audiciones, los pasajes orquestales que te piden, escuchártelos, tocarlos perfectos, lo que ha dicho Miguel, perfectos, porque va a ver 20 personas como tú que lo toquen perfecto. Y luego a partir de ahí añadir tu extra, que es lo que va a decidir si les gusta lo que tú les ofreces o no. Entonces, para mí lo más importante es el trabajo. El trabajo importantísimo. La segunda cosa que para mí es importante es la actitud, que es algo que muchas veces nos olvidamos y creo que esto sí que es algo que quizá en los conservatorios superiores no se habla tanto sobre ella. Y dentro de la actitud yo destaco tres ramas. La primera es tener una actitud positiva, porque obviamente si tú ves el panorama, actitud negativa es lo único que te sale. Pero tenemos que ser suficientemente fuertes de decir yo puedo, lo puedo conseguir y no dejarnos tampoco llevar por las voces que nos dicen, es que es muy difícil, no lo vas a conseguir, hay muchísima gente, se presenta mucha gente. A mí me parece que eso no es el camino por el que hay que seguir. Es como, bueno, no sé, todos seguramente habremos tocado una obra en la que está el típico pasaje de la muerte que no nos sale y decimos, no, es que aquí la voy a liar, es que la voy a liar y esto no me va a salir. Y llegamos el día de la audición y estamos tocando y estamos pensando, es que aquí la voy a liar. Seguro, es que ya está llegando, ya está llegando, eso se ve en el escenario y llega y obviamente te equivocas. Te equivocas porque estás pensando que te vas a equivocar. Pero si muchas veces tenemos actitud positiva de decir, no, yo puedo con esto y esto me va a salir. Creo que esa es la mejor actitud que podemos tener ante unas pruebas. El por lo menos ser positivos de que nosotros podemos conseguirlos. ¿Por qué no? Si hay otra gente que lo consigue, ¿por qué no nosotros? La siguiente rama que yo destaco dentro de la actitud es la de tener los pies en la tierra. Esto para mí creo que es muy importante porque muchas veces nos empeñamos en que tenemos que seguir un camino, ¿no? Quiero ser músico de orquesta, quiero ser músico de orquesta. Pero creo que también se ha comentado en la charla antes que tenemos que saber dónde están nuestros límites. Es verdad que hay gente, no todos valemos para lo mismo y no significa que eso sea peor. Significa que cada uno vale para una cosa y cada uno tiene una cosa maravillosa que aportar al mundo de la música. Y quizá lo tuyo no es la música de orquesta y eso eres un fisioterapeuta estupendo o eres un gestor cultural como no hay otro. Entonces creo que también muchas veces nos obcecamos en que creo que también esto es un poco culpa de la educación que recibimos en los conservatorios. De que solo puedes ser solista o músico de orquesta o profesor ya si no te queda otra salida, ¿no? Y creo que hay muchas salidas y que todas ellas son igual de válidas y que con esfuerzo y con una actitud positiva pueden ser la mejor salida de tu vida. Entonces, pero creo que siempre con los pies en la tierra. Si tenemos un nivel medio y nos presentamos a la filarmónica de Berlín, pues obviamente no vamos a conseguir aprobar la plaza. Entonces tenemos que tener los pies en la tierra de saber a qué cosas podemos aspirar, a cuál no y dónde están los límites que tenemos. Y luego la tercera cosa que yo destaco dentro de la actitud es tener una actitud de preocupación hacia uno mismo. Con esto me refiero a estar preocupados de cómo tocamos, de cómo estudiamos, preocupados de nosotros mismos buscar las audiciones de orquesta porque muchas veces estamos esperando a que nuestro profesor nos diga no, eso está desafinado, no, ahora presentate a la orquesta tal, no, ahora tal, pero cuando tú terminas la carrera no hay nadie ahí que te diga ahora tienes que hacer esto, ahora esto está desafinado, ahora esto tienes que tocarlo más fuerte. Somos nosotros mismos los que tenemos que preocuparnos de ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si esta prueba me interesa, si he hecho bien esta prueba, qué es lo que tengo que mejorar. Entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, creo que el tercer punto es bastante obvio y es la suerte. Hay un 10% con el que nosotros no podemos hacer nada que es tener suerte y cuando haces una audición tienes que tener suerte de que tengas un día bueno, de que no te desconcentres, de que uno de los miembros del jurado no tenga un niño de seis meses que haya estado toda la noche llorando y le haya dado la noche y esté de mala leche ese día y no te quiera ni escuchar o que el que toque justo delante de ti pues sea Emanuel Paud o yo que sé, o cualquier músico increíble que digas pues es que no, 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 yo no toco así. Entonces sí que es verdad que un cierto factor es la suerte, que no podemos hacer nada con ella. Yo conozco a mucha gente que, y lo sé, que lo está pasando mal, que se presentan muchas audiciones, que no llega a las finales, que trabaja con todas sus fuerzas y no lo consigue y sé, y sé que hay muchos casos que existen así. Yo os animo a que seáis positivos. Hay muchas pruebas, si no en España es en el extranjero y si no es orquesta hay otras salidas, de verdad, y si de verdad que lo que os gusta es la música hay que intentar buscar otra salida por ese lado, por la música e intentar ser felices con ello. No somos menos por no entrar en una orquesta, por no ser un solista internacional o por sacar un siete durante todo tu grado superior. No somos menos. Cada uno tiene lo que aportar y creo que es muy interesante que todos somos válidos de una u otra manera. Entonces animo a toda la gente que se presenta a pruebas de orquesta y que no ha tenido suerte todavía que siga, que se esfuerce, porque yo desde mi experiencia con trabajo, con esfuerzo y siendo positivo, se consigue. Sé que hay muchos casos en los que no es así y obviamente pues si te tiras haciendo millones de pruebas de orquesta y nunca pasas a una final, pues es lo que decía Miguel antes, quizá tienes que hacer un trabajo de autoanálisis y decir, bueno, a ver qué pasa igual. Es que yo no valgo para hacer una audición, yo no valgo para estar tranquilo dos minutos y tocar tranquilo esto. Quizá haya gente que tenga que preocuparse más del aspecto psicológico que del aspecto técnico de las audiciones, que también es muy importante y en lo que creo que tampoco se hace mucho hincapié en los conservatorios. ¿Cómo prepararte para estar delante de un tribunal para estar tranquilo? ¿Qué hacer? Si yo soy una persona muy nerviosa o si no me concentro y cada vez que estoy tocando estoy pensando en el desayuno que me he pegado esta mañana, cómo hacer para centrar mi atención en esa prueba o cómo creo que es algo muy importante. Entonces creo que cada uno tiene que buscar sus puntos débiles, trabajarlos, reforzarlos y yo creo que tarde o temprano todo el mundo consigue su camino y es feliz, que es de lo que se trata la vida. No sé si tenéis alguna pregunta o algún apunte que dar. Sí. Gracias. Segundo, quisiera preguntarte, ¿cómo afrontas desde el momento que tú ves en Cuba o en Musica Chase, cualquier audición, cómo afrontas la metodología del trabajo que vas a llevar para tres o cuatro meses que son? Pues mira, con unas retas, haces unos mínimos. ¿Cómo, cómo? ¿De qué temas? Unos mínimos. Vale, sí. Pues mira, creo que es importante a la hora de afrontar una prueba de orquesta. Lo primero, mirar el repertorio y qué es lo que te piden y el tiempo que tú tienes para prepararlo. Porque quizás son obras que jamás has tocado y tienes un mes para prepararlo. Pues obviamente es un poco tontería dedicarse a ello porque si tienes trabajo o tienes otras clases es muy difícil dedicarse a lo que es solo la audición. Primeramente, el repertorio y el tiempo que tienes para prepararlo. Y si es suficiente y el repertorio que tienes crees que puedes defenderlo bien, echar los papeles y a partir de ahí prepararte las pruebas. A nivel técnico, creo que lo más importante es tocar perfecto, estudiar lento, es muy importante, escuchar las obras mucho. Los pasajes orquestales, escucharlos dentro de la obra en la que están, estudiar con metrónomo, la afinación... Bueno, en fin, todo tiene que estar perfecto. Y luego también tienes que tener en cuenta, y yo también eso lo hacía cuando preparara la prueba, que tus condiciones cuando vas a tocar en la prueba no son las que tienes cuando estás en el aula tú solo, relajado a las cinco de la tarde, son en un aula en el que igual hace mucho calor o igual hace mucho frío, tienes cinco minutos y vas a estar nervioso. Entonces, yo muchas veces lo que hacía era organizar audiciones pequeñas con mis compañeros que me escucharan a primera hora de la mañana, por ejemplo. Yo no había tocado nada y de repente cojo a tres compañeros, les meto en mi aula y les digo, no he tocado nada hoy, voy a ver cómo sale el repertorio así, sin yo haber tocado nada. Y lo hacíamos de esa manera. O, por ejemplo, otra técnica que a mí me ayudó es el... Parece una tontería, pero cuando estaba en el aula y quería ponerme nerviosa, igual, por ejemplo, estaba en un tercero, cogía y bajaba las escaleras rápido dos o tres veces del edificio, de verdad, ¿eh? Bajaba las escaleras rápido dos o tres veces, llegaba al aula con el corazón así y decía, venga, ahora voy a tocarlo, a ver cómo me sale con el corazón a mil. Y desde esa situación decir, vale, pues ahora que estoy así, a ver, ¿qué me está pasando? Me está temblando la mano, ¿qué puedo hacer? Me tembla la mano, voy a relajar desde el hombro, vale, ya, estoy controlándolo. Y desde ahí buscar técnicas para poder afrontar la audición de otra manera. Vale, pero cuando estaba en el aula y hacíamos dos audiciones, simulatros, si quieren, el profesor nos hacía, en este caso, diez, quince presiones, y tocar la uva y la piel de los ojos. Si, si, si. Si tocabas, es esa salida del corazón o la boca. Claro, es que es importante poner el cuerpo también en el estado físico en el que va a estar, cuando estás tocando las pruebas, ¿no? Que parece una tontería, pero no lo es. Es interesante, lo de las flexiones ya lo diré para el próximo. Vale, bueno, creo que ya se ha acabado el tiempo, así que muchas gracias por estar aquí. Espero haberos ayudado en algo o haberos inspirado en algo y que disfrutéis de lo que queda de la jornada. Aplausos. 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 Gracias por ver el video